Tu eres pedra Tu eres pedra, sobre esta piedra edificaré, edificaré mi iglesia Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Que el poder de la muerte no la podrá, no la podrá destruir El poder de la muerte no la podrá, no la podrá destruir Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Tu eres pedra, sobre esta piedra edificaré, edificaré mi iglesia Tu eres pedra, sobre esta piedra edificaré, edificaré mi iglesia Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Gracias.